Hoy me enfrentaré contra Turbo por ver quién aprende más habilidades en Minecraft, comenzando por parkour de arena. Ok, Turbo, y comenzamos con la primera habilidad, que será hacer parkour de arena. Agarra la arena y cuando quieras. Voy a ello. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡He muerto! Te voy a ganar, Agüita. Lo está haciendo súper bien. ¿Cómo te lo has pasado a la primera, Turbo? ¡No puede ser! Así es, Agüita. Ahora te toca. Venga, pásatelo. Vale, Turbo, ahora voy a intentar yo pasarla. ¡No, no puede ser! ¡Me muero! ¡Ja, ja, ja! Pues espérate, Turbo, que voy para allá. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Me lo agüita! ¡Dios mío! ¡No, me caigo! ¡No puede ser! ¡No puede ser, Turbo! ¡Te lo pasaste tú primero! ¡Vamos con la siguiente habilidad! ¡Vamos! Y esta fue solo la segunda de 12 habilidades que vamos a aprender en este vídeo. El problema es que esta fue solo una de las habilidades de nivel fácil. Ya que luego nos encontraremos con habilidades de nivel medio, difícil e imposible. Y podemos ver que de momento vamos 1 a 0. Pero os aseguro que esto lo voy a ganar. Me has ganado en esta primera habilidad, pero en la siguiente voy a ganar yo. ¡Vamos allá! Y en esta habilidad lo que vamos a tener que hacer será completar los tres Water Drops a la vez. Y cada uno es más complicado que el anterior. ¡Vamos, Turbo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Completado! ¡Vamos con el siguiente, Turbo! ¡Vamos con el siguiente! ¡No! ¡No lo he completado! ¡Bueno, le doy Agüita y completado! ¡Vale, voy con el siguiente! ¡Voy con este! ¡Vamos! ¡Vale! ¡A la primera! ¡Me queda la última Agüita! ¡Me lo voy a pasar! ¡No! ¡No te lo pases, Turbo! ¡No te lo pases! ¡No! ¡He muerto! ¡He muerto! ¡Vale, voy yo con el segundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Y yo vuelvo al primero con 360! ¡Perfecto! ¡Y voy yo ahora con el tercero! ¡Vamos! ¡Lo voy a completar! ¡Y... ¡No! ¡He muerto! ¡No el segundo! ¡No! ¡No lo he hecho! ¡Vale, voy yo! ¡Ahora con el primero! ¡Venga! ¡No! ¡No lo he completado! ¡Voy al primero Agüita 360! ¡Y... ¡Completo! ¡Vale, Turbo! ¡Venga con el segundo! ¡Yo voy con el primero! ¡Vamos! ¡El primero ya está! ¡Primero de nuevo! ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Salta el segundo 360! ¡Y... ¡Completado! ¡No! ¡Lo ha completado! ¡Voy yo con el primero de nuevo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Completado el primero! ¡Vamos con el segundo! ¡No, Turbo! ¡No te lo pases! ¡El último tiro al cubo de agua! ¡Cojo al cubo! ¡Y... ¡Oh! ¡Completado! ¡Lo ha completado! ¡No puede ser! ¡Me ha ganado esta segunda habilidad! ¡Vale, Turbo! ¡Has completado dos habilidades! ¡Y yo llevo cero! ¡Pero en la siguiente! ¡Te aseguro que voy a ganar! ¡Ya que el reto de la siguiente habilidad de nivel fácil va a ser caer en un bloque de agua! ¡No sé si lo estás viendo! ¡Dios! ¡Vale! ¡Esto va a ser complicado! ¡Oh! ¡No! ¡Voy a caer yo! ¡Oh! ¡Vale, Turbo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Voy a caer en el agujero! ¡No! ¡Wey! ¡Wey! ¡Me ha super complicado! ¡Cierto es porque esto es muy complicado! ¡Vamos! ¡Lo he completado! ¡Let's go! ¡Qué suerte! ¡Y esto nos posiciona! ¡Dos a uno! ¡Te voy a empatar, Turbo! ¡Te voy a empatar! ¡Vale, Turbo! ¡Vamos ya con las habilidades de nivel medio! En esta habilidad vamos a tener que hacer tres senodrops seguidos. ¡Madre mía! Así que, Turbo, puedes empezar ya. ¡Venga! ¡Oh! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡No! ¡Esto está altísimo! ¡No puede ser! ¡Pero yo creo que sí se puede sobrevivir! ¡Eso es! ¡Lo he completado, Turbo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Es para mí el click! ¡No! ¡Qué rabia! ¡Vamos con el siguiente! ¡Vamos! ¡Voy a completarlo! ¡No! ¡A ver! ¡Oh! ¡Lo has completado, Turbo! ¡Efecto! ¡Efectivamente, Agüita! Y es que esta habilidad es una de las más complicadas del mundo. Por eso estuvimos tanto tiempo tratando de pasarlo sin éxito. Hasta que al final... ¡Vamos con el primero! ¡Vamos! ¡El primero terminado! ¡Vamos con el segundo! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡El segundo! ¡Qué suerte! Y ahora sí que sí, Turbo. ¡El tercero! ¡Vas a hacer el segundo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Completado! ¡Vamos, Turbo! Y ahora voy a hacer yo el tercero con un 360. ¡Y vamos! ¡Vamos! ¡El tercero! ¡Qué suerte! ¡Madre mía! ¡Let's go! Y esto nos posiciona empatados 2 a 2. Ok, Turbo. Y nuestra siguiente habilidad va a ser hacer puente con andamios. Y esta es una de las habilidades más complicadas. Y para poder hacer puente con andamios vamos a tener que utilizar un truco que solamente está en Minecraft. Y es un truco un tanto especial. Vamos a tener que ir colocando los andamios hacia adelante. Dios santo, Turbo. ¿Tú sabes lo difícil que es esto? ¡Hombre! ¡Tanto agüita! Esto es ladrín clase. ¡Vamos a ello! Ok, Turbo. Pues vamos allá. ¡Vamos! Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. ¡Venga! ¡No! No puede ser. No lo voy a completar. No, me vas a ganar en esto. Turbo, ¿qué tal vas? Voy a también agüita. A ver. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Pues lo estoy intentando, pero complicado. Es muy difícil, ¿verdad? ¡Oh, que me he caído! Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¿Puedes, Turbo? ¿Puedes completarlo? Eh, pues está muy complicado. Puede ser, tío. Esto es muy difícil. ¿Cómo lo hace la gente? Ah, pero no, no, no. Se me complica. No, Turbo. Esto se me está complicando demasiado. A mí igual. Aquí la clave está en quién lo conseguirá hacer más rápido. Yo lo haré mucho más rápido que tú. Eso habrá que verlo. ¡No! ¡No! ¡Me he caído! ¡Ah! Toma, muita, ahora te tomo ventaja. No, no, tengo que llegar yo. ¡Lo tengo! ¡Saltó ahí! ¡Eso! No puede ser, no. Toma que toma. Y vamos con la última habilidad de nivel medio, que es la Dream Classic. ¡Vamos! ¡Dios! La Dream Classic. ¡Vamos a ello! Esta me la sé yo de memoria. Para demostrar que soy el mejor en esto, lo voy a hacer al revés. A ver, vamos, vamos. ¡No! ¿Qué haces? ¡He muerto! ¡Eso te pasa por jugártela! ¡Vamos! Voy yo a hacer lo normal. ¡Y vamos! ¡No! ¡Qué suerte! ¡Let's go! A la primera. Si es que esto se me da súper bien. ¡Soy buenísimo! Ok, vale, Turbo. Y ahora vamos con las habilidades de nivel difícil. En este vamos a comenzar con un parkour de salto lateral. ¡Esto es muy difícil! Y la cuestión es que no solamente hay un parkour de estos. Hay de nivel 1 hasta nivel 2 e incluso nivel 3. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Turbo! ¡Vamos a ello! ¡Corre! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Eh? ¡Oh, me he caído! Vale, Turbo. Voy a ello. ¡Venga! ¡No! ¡He muerto! ¡No puede ser! ¿Cómo sé? ¡Ay, no! ¡He muerto! Vale, voy yo. ¡Venga! ¡No! ¡No puede ser! ¡Es complicado, eh! Es complicado el salto de dos bloques. Vale, vamos allá. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Lo he completado! ¡Let's go! Y con esto, completo esta habilidad. ¡Vamos! ¡Ay, qué suerte has tenido! ¡Y me sale ahora en serio! Y vamos con la segunda habilidad de nivel difícil, que es el parkour con bloque en clutch. Y vale, Turbo, vamos a comenzar. Píllate bloques de diamante. ¡Ok! Vamos a tener que poner los bloques de diamante antes de caer, ¿ok? ¿Lo vas entendiendo? ¡Dios mío! ¡Sí, lo entiendo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡No! ¡Me he caído! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Yo también! No es tan fácil como parece, Turbo. Vale, ahora sí. ¡Vamos allá! ¡Vale! ¡Alto! ¡Oh! ¿Ya lo has completado eso? ¡Sí, hombre, guita! ¡Vamos! ¡Salto a este de aquí directamente! ¡No! ¡Y salto! ¡Perfecto! ¡Ahora! ¡Ah! ¡No está caído! Es más complicado de lo que parece, realmente. ¡Un salto definitivo! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Está en la escalera! ¡Vale! ¡Lo tienes, Turbo! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me he caído! ¡Vale! ¡No pasa nada! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Te has caído! ¡Te has caído! ¡Let's go! ¡Vale! ¡Lo completó! ¡Vamos! ¡360! ¡Está completado! ¡Qué suerte! Y con esto nos posicionamos. ¡3 a 5! ¡Voy ganando! ¡Let's go! Y vamos con la última habilidad de nivel difícil, Turbo. Te voy ganando en el nivel difícil, ¿eh? ¡Vale! A ver. Aquí vamos a tener que hacer Watt Clutch, pero lanzándolo, ¿vale? 3, 2, 1. Voy yo primero. Voy yo primero. Vamos a ver. ¡No! ¡Aguita! ¡Mi turno! ¡Lo tiro por ahí! ¡A puta vos! ¡Eh! ¡No! Pues ahora yo, ahora yo, Turbo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo lanzo! ¡No! ¡Lo tenía yo mal también, tío! Ahora sí que sí, no fallo. Pero esto por ahí... ¡No! ¡Se lo ha... ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo completé! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Lo completé, Agüita! ¡Ja, ja! Y esto nos posiciona... ¡5 a 4! Continúo ganando. ¡Oh! Pero por poco tiempo me vas a ganar, Agüita. Te voy a remontar. Ok, Turbo. Y ahora tocan las habilidades de nivel imposible. Y vamos con la primera, que es... ¡Salto lateral supremo! ¡Vale, Turbo! Ahora sí estamos con la habilidad de nivel imposible. El salto lateral de tres bloques lo tenemos por allí, Turbo. Esto va a ser muy difícil. ¡Dios! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos allá! ¡Vale! ¡No! ¡Ya estoy muriendo! ¡Vamos! Ok, lo está haciendo bien. Ahí tengo que saltar. Me posiciono. ¡Vale, voy yo! Calculo todo milimétricamente. ¡Y ahí! ¡No! ¡No, Turbo! Es que eso es muy complicado. No te va a salir. ¡Ya! ¡Es súper difícil! ¡Vamos! ¡Vale, ya tenemos esto! He llegado hasta aquí. ¡Vale, perfecto! ¡Vale, voy para allá! ¡Vale! ¡Uh! ¡Voy para aquí! ¡No! ¿Sabes qué dicen? Que si te pones F3 y miras en un ángulo exacto, en aproximadamente unos 63 grados podrás completarlo. Yo creo que es mentira, Agüita. No sé, Turbo, son matemáticas. ¿Yo qué quieres que te...? ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Venga, Agüita, lo voy a intentar yo! ¡Vale, vamos! ¡63! ¡No! ¡Casi! Voy a poner 45. ¡Venga! ¡El número de la suerte! ¡Ah! Y estuvimos intentándolo mucho, mucho y mucho tiempo. Hasta que yo finalmente decidí hacer una cosa. Porque es que si no, no íbamos a acabar nunca. Ok, Turbo, vamos a hacer una cosa. Y es que como voy tan confiado de que sé que voy a ganar esto, voy a intentarlo tres veces. Y si no lo consigo, te regalo el punto a ti. ¡Oh, Agüita! Te veo muy confiado, pero si es lo que quieres, adelante. Vale, 3, 2, 1. Primer intento. ¡No! ¡Casi, tío! Vale, segundo intento. Vamos allá. ¡No! ¿Qué dices? Este es el último intento, Turbo. Si pierdo, ganas tú. Voy allá. Tres. ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Pierde, pierde, pierde, pierde! Dos... ¡Uno! ¡No! ¡He ganado yo! Vamos 5 a 5, Turbo. ¡Let's go! Vale, Turbo. Vamos con la última ronda y vamos empatados. Aquí se decide quién gana. Vamos allá. Y esta es la habilidad imposible de puente rápido. Vamos a tener que hacer puente sin shiftear. ¿Ok, Turbo? Esto va a ser muy complicado, pero bueno. Vale, Turbo. Voy a comenzar yo. ¡Venga! ¡No! ¡Me he muerto! Voy a Agüita. ¡Lo doy! ¡No! Vale, Turbo. Dale, dale. Vamos a ver. ¡Venga! Lo veo. Lo tengo, Agüita. ¡Vamos! ¡Oh! Muy buena. Ahora voy yo. Venga. Ahora. ¡Pum! ¡No! Solamente he colocado un bloque más, tío. ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! Hazlo con paciencia, Turbo. Con paciencia. Es verdad, es verdad. Bien visto. Con paciencia. Mira cómo lo hago yo. ¡No! Vale, lo está haciendo bien. Con el buen ritmo. ¡No! Venga. Mira, si es que te voy a ganar esto, Turbo. Te voy a ganar esto. ¡Corre! Voy a saltar. Pero lo que haceré, Pico. A ver, Turbo. ¡Alla voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Ahora que sí, que sí. ¡Túrbos mío, Agüita! Turbo, no puede ser. Me has ganado. No puede ser, tío. Soy malísimo. Acabo de perder. Suscríbete si te ha gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Turbo, te propongo la revancha en un futuro. ¡La acepto, Agüita! Y te volveré a ganar. ¡Chau!